En Colombia hay 440.325 permisos para aportar armas de fuego. Revisemos algunos datos. De estos, 42.922 están en Bogotá y el 80% lo usan empresas de vigilancia y departamentos de seguridad. El resto lo aportan personas autorizadas que han demostrado tener algún riesgo en su integridad. Por eso, averiguamos qué restricciones hay en Bogotá y cómo están llegando armas ilegales a la capital. Desde el 2015 existe un decreto que restringe el porte de armas a nivel nacional. Bogotá no ha sido la excepción. Sin embargo, el Departamento de Control de Comercio de Armas este año ha recibido 20.863 nuevas solicitudes. En su gran mayoría las personas adquieren armas de defensa personal para su seguridad propia o la de sus familias o en algunos casos para sus negocios. Las personas que quieran adquirir un arma pues lo pueden hacer siempre y cuando cumplan con los requisitos, bien sea en tenencia o en porte. Pero luego encontramos el decreto de restricción al porte, lo que inhabilita a las personas. Así sea alguien que adquirió un arma con un permiso de porte, pues no la puede portar por legislación. Las armas traumáticas también requieren un permiso. Básicamente cualquier persona podía adquirir un arma de letalidad reducida en el comercio. ¿Qué bastaba? Que la persona tuviera un manifiesto de aduana y una factura para decirle a la autoridad que cumplía con los requisitos. Y todavía hay gente que cree que definitivamente las armas traumáticas las puede portar de manera legal sin tener un permiso, lo cual es totalmente falso. Pero si hay controles estrictos, ¿por dónde estarían llegando las armas ilegales a Bogotá? Están ingresando por Venezuela, por Brasil, principalmente por esas fronteras terrestres. Algunas veces también llegan a los puertos. Ha encontrado una nueva modalidad en donde envían las armas por partes a través de encomiendas. El delincuente le queda más fácil ir a alquilar un arma de letalidad a Rusia o un arma de fuego. Los costos hemos evidenciado que efectivamente pueden ir en el día entre 200, 300, 400 mil pesos dependiendo del arma. Recuerde que en Bogotá está prohibido el porte de armas hasta el 31 de diciembre de este año. Si una persona es encontrada con un arma de fuego, las autoridades la pueden incautar y multar al poseedor. Por un arma ilegal podría ir a la cárcel de 9 a 12 años.